Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Hoy tenemos una nueva actividad, pero primero vamos a recordar la fecha. Hoy es miércoles 12 del 05 del año 2021. El objetivo de esta actividad es comunicar relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de nuestro país, apoyándose en recursos como el video. Ahora los invito a observar un video sobre el combate naval de Quique. ¿Han escuchado hablar de Arturo Prat? Mmm... Ahora vamos a descubrir quién era él. El combate naval de Quique. Hola niños, hoy vamos a aprender sobre el combate naval de Quique. ¿Ustedes saben dónde sucedió y quiénes lucharon en este combate? Ocurrió en Chile y en nuestra ciudad de Iquique. Hace más de 100 años, el 21 de mayo de 1879, cerca de la costa de Iquique, se encontraba el capitán chileno Arturo Prat Chacón, en el barco llamado La Esmeralda, y el capitán chileno Carlos Condel, en el barco llamado Covadonga. Y en los barcos oponentes, se encontraba el capitán Grau, en el barco llamado Huáscar, y el capitán Juan Guillermo Mur, en el barco llamado Independencia, los cuales eran peruanos. Todo comenzó así. Un vigilante de la Covadonga, se dio cuenta de la presencia de otros barcos en el mar. Logró reconocerlos como barcos peruanos. Le avisó al instante a su capitán Carlos Condel. Y Arturo Prat, al saber lo que estaba sucediendo, juntó a su tripulación alentándolos con estas palabras. Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha riado nuestra bandera ante el enemigo, y espero no sea hasta la ocasión de hacerlo. Por mi parte, yo les aseguro que mientras yo viva, esa bandera flamaría en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! La Esmeralda se encuentra con el Huáscar, y comienzan a lanzarse balas, hasta que de pronto, le llegó una bala a la Esmeralda. Y el Huáscar, mucho más grande y rápido, fue en dirección a chocar a la Esmeralda. Este choque fue tremendo, pero no los hundió. Y aprovechando de la cercanía de los barcos, Arturo Prat dio la orden de saltar al interior del Huáscar, y dijo, ¡A la borraje, muchachos! Y en el mismo instante, murió atribillado, y la Esmeralda, sin rendirse, y con la bandera flameando, sundió lentamente en el mar. A pesar de que la batalla, no fue una victoria para Chile, es una fecha muy recordada por nuestro país, por la valentía que tuvo Arturo Prat, y sus compañeros, para enfrentarse contra Perú. Todo Chile, se conmovió con el heroísmo, de estos hombres, que se convirtieron, en un símbolo de patriotismo. Y desde entonces, los chilenos, conmemoramos con orgullo, este día. E incluso, en nuestra ciudad, tenemos un museo de la Esmeralda. Yo creo que lo deben conocer muy bien. Este barco, es muy grande. Es del mismo tamaño, que el verdadero. E incluso, tiene objetos, que tenía la Esmeralda, en su interior. Mucha gente, ha ido a conocer el Museo de la Esmeralda, para aprender de la historia, del combate naval de Iquique, como la han hecho ustedes, el día de hoy. Espero, que les haya gustado la historia. Después, de haber visto, el video, del combate naval de Iquique, donde aparece, el capitán Arturo Prat, vamos a realizar, la siguiente actividad. Para esto, necesitamos, dos materiales. los materiales, de nuestro estuche, y, una hoja de blog. Puede ser, un blog pequeño, o un blog pequeño. Vamos a utilizar, nuestro lápiz de mina, y vamos a escribir, la fecha, en la parte superior. Hoy, es miércoles, 12, del 05, del año, 2021. 2021. Y, y ustedes, van a transcribir, el título, combate naval de Iquique. Y, van a dibujar, el barco, esmeralda, y a don, Arturo Prat. cuando terminen, de dibujar, y colorear, su actividad, van a comentar, con el adulto, que te acompaña, lo que más, te llamó, la atención, del video. Y, van a describir, su dibujo. Recuerden, que el adulto, debe grabar, la conversación.